Ya vamos a repasar las alternativas que le quedan a cada uno. Se viene Pizzini, la tira por un lado, la busca por el otro, se va por el segundo, va Pizzini, arco, gol, gol. El de defensa, injusticia Pizzini, que bien la hizo. La tiró por un lado, la buscó por el otro, llegó mano a mano ante Mele, definió cruzado abajo, contra el parante derecho y aumenta la diferencia. El equipo de Beca, defensa como visitante en Santa Fe, dos, unión cero. Error en la toma de marca en un lateral. De Tripiccio para Pizzini, Pizzini en línea recta, tira la pelota hacia un lado, la busca por el otro, en el camino queda Polenta, no llega a cerrar Corbalán, que marcaba la espalda, y Francisco Pizzini le da la chance a defensa y justicia de escaparse en el marcador.